En la edición de este miércoles de Sur Noticias, dimos a conocer algunos consejos por parte de expertos sobre el uso de los cilindros de gas. Pero esos cuidados van más allá de los hogares. Los locales comerciales y expendedores de gas tienen que cumplir una serie de normas para lograr una certificación que es el requisito por parte del Ministerio de Salud. Mario Fallas es el encargado de esas certificaciones en la zona sur y explicó cuáles son los requerimientos que se piden. Bueno, de lo que se trata en sodas y restaurantes y negocios que utilizan el gas, recordar que tienen que tener el cilindro afuera, tienen que tener la válvula de rosca, la punta pol. Ya no es el de Choconcito que estábamos acostumbrados a ver antes en las casas, que las mangueras sean aprobadas también. Es muy importante que la tubería esté bien sujeta, tener las válvulas de corte y que todo esté en buen estado, libre de grasa. Tener los extintores adecuados es muy importante también. En Pérez Celedón los negocios avanzan en esas certificaciones y otros van por buen camino. En realidad aquí son muchísimos los negocios, tal vez que yo vea un 20% tal vez ya sea acoplado, muchos están en proceso de, y yo veo un gran avance, en realidad yo me siento muy contento. Y es que durante las inspecciones el experto se encuentra con situaciones que aumentan los riesgos. Yo me he topado con situaciones un poco comprometedoras, por ejemplo cilindros en baños, cilindros debajo de las cocinas, algunos con graves deficiencias. Me he topado, como le digo, con situaciones comprometedoras, pero ya por dicha se ha caminado mucho en el tema. En realidad es muy bueno que el Ministerio de Salud lo exigiera. El Ministerio de Salud pone como requisito a los negocios tener una certificación en el uso del gas. En primera instancia ya es un requisito que tenga la certificación, entonces el Ministerio de Salud no le va a extender el permiso. Comenzando por ahí, el permiso de funcionamiento, que eso obviamente es muy importante. Y luego, sanciones y demás no, tal vez un permiso sanitario para que lo renueven, pero sí es un requisito obligatorio. Para el funcionamiento. ¿Cómo pueden hacer los comerciantes que necesiten una certificación de este tipo? Primero, se pueden acercar al Ministerio de Salud, ahí ellos tienen la lista de los profesionales. También pueden revisar en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, ahí hay una lista, en una partecita donde dice certificaciones de gas. Ahí hay como un cilindrito, ahí ellos pueden revisar, ahí está la lista con números, correos. Lo que se busca es aumentar la seguridad y evitar problemas con el uso de los cilindros de gas.